La relevancia del 10 de mayo en la economía mexicana es enorme, pues en 2019 los mexicanos gastaron aproximadamente 47 mil millones de pesos con motivo del Día de las Madres, según la Confederación de Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo. La celebración del Día de las Madres es una de las fechas en la que mayor derrama económica se registra, por encima del Día del Amor y la Amistad, pues en esta fecha se esperaba una alta demanda en el ramo restaurantero, así como en el comercio de flores y viajes quienes verían incrementadas sus ganancias hasta en un 300%. Aún no se tiene el estimado del monto de pérdidas totales en el país, pero se prevé una pérdida de 36 millones de pesos en el sector comercial, pues las caídas de las ventas en el sector formal alcanzaron hasta un 90%, según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Este año, a pesar de la pandemia, se esperaba una afluencia buena en cuanto a las compras en línea, pues ante las restricciones por el confinamiento y la incertidumbre por el desempleo y el sueldo bajo, muchos mexicanos hicieron el esfuerzo por comprar un regalo, no importando los costos, pues es común que en esta fecha los precios suban de manera excesiva. El Día de las Madres se celebró de manera distinta este 2020 por la crisis sanitaria, pues las medidas endurecieron más debido a la alta tasa de contagios en el país, por lo que muchas personas buscaron alternativas para no pasar desapercibido este día.